Muy buenas noticias, más bien en la calle Bolívar tenemos un avance de obra bastante bueno, en este momento estamos sobrepasando ya el 70% en consolidado del avance de obra, tenemos tramos donde estamos sobre el 85% ya del avance de obra, en donde se puede ver que estamos colocando el revestimiento ya en las veredas de piedra andecita martelinada, del mármol travestino, tenemos los bordillos colocados ya en casi toda la extensión de la calle Bolívar, estamos también colocando el adoquín y en ciertos tramos la mayoría de los cruces o intersecciones están ya siendo habilitadas definitivamente al tránsito, entonces el plazo contractual para habilitar al tránsito es para mediados de octubre, yo creo firmemente en que las obras van a estar terminadas antes, eso sí es una certeza de que por ahí vamos con estos indicadores, tenemos casi 20 puntos sobre el cronograma que se manejó en inicio para la obra con lo programado y sobre eso tenemos un avance de 20 puntos, superando obviamente lo que habíamos estimado. ¿70% es el avance general? Sí, hablándole de un estimado general, general ya siendo un consolidado de todos los tramos viales, eso le cuento que tenemos tramos particulares que pasan el 85% ya del avance de obra.